Hola, bienvenidos a un nuevo blog. Hoy os voy a enseñar algo que hicimos la semana pasada y es que plantamos unas flores en este jardincito. Bueno, estas flores son azaleas y esto va a parecer un briconsejo de jardinería. Pero bueno, os voy a contar algunas cosas de lo que se hizo aquí. Las flores son azaleas y hubo que hacer un hueco en la tierra para llenarlo de tierra ácida porque las azaleas, igual que las hortensias, prosperan en tierra ácida y esa tierra la podéis comprar en vivienda. Viveros, si no tenéis viveros cerca también el héroe Merlin la podéis encontrar. Y bueno, pues son nueve azaleas y bueno, están un poco pochas porque estuvo tres días lloviendo y las flores pues no se pueden mojar cuando a las flores les cae agua pues o se caen las flores o cogen humedad, se estropean, vamos, no les viene bien el agua. Luego también compramos bulbos de primavera, en Leroy Merlin, compramos dos cajas y quería contaros también sobre los bulbos, que hay bulbos de primavera y bulbos de otoño. Los bulbos de otoño, como por ejemplo los narcisos, los tulipanes, los jacintos, se plantan en septiembre y van creciendo durante el invierno y florecen a finales de invierno o principios de primavera. Y luego están los bulbos de primavera, que son los que compramos, que en este caso pues había gladiolos, lirios, anémonas, dalias, fricias y algunos más que no había visto en mi vida, así que eso no me acuerdo cuáles eran. Y las plantamos en los huecos que quedan, en los tres huecos, en la tierra normal, porque los bulbos no necesitan tierra ácida. Entonces pues todavía no han nacido, aunque aquí no sé si se verá bien, está la dalia y tiene unos brotecitos aquí ya. Y bueno, como sé que os gusta mucho, que os enseñe flores y todo eso, pues, y como esto es un blog, pues quería enseñaros esto, que es una de las cosas que he estado haciendo. Y ahora os voy a enseñar otra cosa más, para ver qué os parece, ¿vale? Bueno, otra cosa que hemos estado haciendo es un puzzle de 5.000 piezas. Yo solo lo cojo los fines de semana, a veces, si tengo ganas. Bueno, el puzzle es con este dibujo. Y bueno, pues aquí están las piezas metidas en cajas, clasificadas por partes del dibujo, porque son 5.000 piezas. Y bueno, pues aquí está el puzzle, están los marcos, que es lo primero que hicimos. Y aquí, pues, cachitos. Yo estaba aquí con las ventanas el domingo pasado. Y bueno, pues, me podéis dar vuestra opinión sobre los puzzles tan grandes. Si habéis hecho alguna vez un puzzle de 5.000 piezas, yo quería decir que la verdad es que tenía muchísimas ganas, pero da un poco de pereza, porque... Porque es muy grande, porque cuando te pones, por ejemplo, con la zona de flores rojas, pues ahora todas son iguales, es bastante complicado y cansa bastante. Pero bueno, es una idea interesante. Y bueno, pues espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Y cuando se me vayan ocurriendo más cosas que enseñaros, pues ya haré otro vlog. Así que, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!